919.000 personas cruzaron el paso internacional Cardenal Antonio Zamoren Poyegu en la provincia de Osorno el año 2014. Para este año se espera superar el millón de personas, según estimaciones del delegado del complejo aduanero Marco Almonacid. El personero destacó el intenso movimiento que se observó en dicha vía internacional a fines de diciembre de 2014. Hemos tenido un flujo creciente, producto obviamente de los feriados de fin de año, fundamentalmente ingresos importantes de ciudadanos argentinos que ingresan a través del complejo a la región, fundamentalmente Portomón, Osorno, compras de electrodomésticos y artículos navideños y básicamente de fin de año. Básicamente eso ha sido el flujo más importante, también un flujo importante de buses por giras de estudio. se han registrado durante diciembre, lo cual involucró que en diciembre del 2014 tuviéramos un flujo histórico comparativamente con los años anteriores, superando las 110.000 personas en ese mes. Almonacid sostiene que para mejorar los servicios este año se han reforzado con alto porcentaje de funcionarios y de medios. Todos los servicios contralores han reforzado su servicio básicamente en un 40%, aumentando la cantidad de funcionarios, de igual forma personal, cierto de carabinero, para todo lo que es orden y seguridad. Asimismo a través de la gobernación se han contratado servicios externos para lo que es información y apoyo a los usuarios. La idea es entregar el mejor servicio a los turistas, a las personas que nos visitan, en términos de que el paso por Cardenal Zamorea sea efectivamente un tránsito expedito, que no tengan mayores tiempos de espera y que puedan llegar a su destino, cierto, a vacacionar y que no se transforme, cierto, el paso fronterizo en una barrera o en un obstáculo para llegar a ese objetivo. El delegado del paso Zamorea en Poyegue recordó que hechos como la erupción del Cauye en 2012 y el incendio de las instalaciones aduaneras en 2013 habrían incidido en la baja en el tránsito de personas por dicha vía internacional. Durante el 2014, que fue un año normal de funcionamiento a excepción del 2013, que tuvimos complicaciones por el incendio que afectó a la infraestructura, 2012-2011 por los efectos del cordón Cauye, el 2014 fue un año normal y también al decir eso, significa que hubo un aumento importante en relación al 2013 en lo que son flujos de pasajeros, vehículos, sobre todo pasajeros y vehículos, en donde se aumentó en un 11,1% la cantidad de pasajeros y sobre el 20% en relación a los vehículos que transitaron por Cardenal Zamorea. Llegamos a las 909.000 personas, lo cual indudablemente es que son flujo histórico. Si se mantiene ese nivel de crecimiento del 10%, fácilmente en el 2015 podríamos hablar de que podríamos llegar al millón de personas transitando por Cardenal Zamorea. Todos los pronósticos son optimistas en cuanto al movimiento de personas y vehículos y que obedecen al buen pronóstico del tiempo para este verano, además. Además, ventajas económicas, la comunidad que para muchos reviste cruzar por el paso internacional Cardenal Antonio Zamorea Pullegue en la provincia de Osorno.